Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean Veo quién es quién y en quién puedo creer Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se deba de mis pies Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé Al suponer que eran muchos los amigos en que eso podía creer Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe Eran solamente poses y te aparentaban saber Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió Ahora ya no tengo amigo, la buena suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea, solo los que me dan amor Carlos ¡Gracias por ver el video! Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer Hoy empiezo a ver con las claridades los que me rodean Veo quién es quién y en quién puedo creer Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sale otra vez Oh, oh 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 oh, oh 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 Gracias por ver el video